Música Música Tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, de los que alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Cuando el número de los redimidos, de los que alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. ¡Gracias!